Música Y llegamos hasta la Basílica de Guadalupe y así se vive el fervor guadalupano desde parte de noviembre y prácticamente los primeros días de diciembre hasta el 12 de diciembre el día que se festeja la guadalupana. Llegan cientos de peregrinaciones, a veces son mismas parroquias, empresas, familias enteras que vienen por supuesto a agradecer a nuestra Virgencita de Guadalupe y llegan hasta este hermoso recinto del que vamos a platicarles un poquito más adelante. El rojofe, el amaranto, el camote de Puebla, el recinto. Y esta es parte de lo que podemos encontrar precisamente aquí a los alrededores de la Basílica de Guadalupe. Esta es la verbena que se vive y bueno hay de todo. Puedes encontrar comida, churros, espiropapas, caramelos, elotes y bueno, mucha calidez humana. Yo creo que eso es lo más importante. Música Y ya decíamos parte de la verbena, de todo lo que puedes encontrar aquí a los alrededores de la Basílica de Guadalupe, Basílica Menor aquí en la Corona Independencia de la Ciudad de Monterrey. Son los churros rellenos. Hay de cajeta, de chocolate y también de lechera. Y bueno, está haciendo frío, está lloviendo y van a ver que con este churro nos vamos a sentir muy a gusto. Música Estamos aquí con la señora Silvia Román que este año viene a pedir. A pedir por toda mi familia, por mi mamá que está enferma y por todas las personas. ¿Qué se siente llegar ante el atrio de la Virgen de Guadalupe? Ay, muy bonito. ¿Te sientes bonito? Sí, sí, muy bonito. ¿Cuál es tu nombre? Karina Yasmin. ¿A qué vienes? ¿Vienes a pedir? ¿Vienes a agradecer? No, a pedir. ¿A pedir por tu bebé? Sí. ¿Vienes cada año? Sí. ¿Y qué pediste en esta ocasión? Cuando en el momento de parto, que me ayude. Que todo salga bien. La fe en el corazón. Sí. Estamos aquí con Manuel y Jennifer, muy chavos, pero ya matlachines. ¿De dónde vienen? ¿Desde cuándo matlachines? A ver. De San Nicolás. ¿San Nicolás? San Nicolás. ¿Y desde cuándo como matlachines? Tengo cinco años. Cinco años. ¿Y hoy desde cuántos kilómetros hicieron? A ver, platíquenme. Desde la Alameda, no sé cuántos kilómetros. Desde la Alameda. Es un trayecto bastante fuerte. Y no importa que esté lloviendo. No. La fe es lo más importante. Felicidades, chavos. Gracias. Pues cientos, tal vez miles, de veladoras encendidas, que son una muestra de cariño. Y son peticiones también a nuestra Virgencita Morena. Muchos corazones encendidos con mucha fe, por supuesto. En esta preciosa Basílica de Guadalupe, que inició su construcción en el año de 1978 y abrió sus puertas un 11 de diciembre de 1982. Y desde entonces ha recibido a millones de feligreses y, por supuesto, dos visitas del Papa Juan Pablo II aquí en nuestra ciudad. Seguimos disfrutando de este lugar. Y no importa las inclemencias del tiempo, así haga frío, así esté lloviendo. La fe no se termina. La gente sigue llegando, por supuesto. Y vamos a seguir recorriendo esta zona. Vamos a seguir disfrutando de la verbena. Y no lo olvides, Nuevo León es grande. Nuevo León es grande. Nuevo León es grande. Nuevo León es grande.